Un narcolaboratorio que operaba en un punto agreste de la Sierra Sur fue desmantelado por el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República. El operativo fue realizado en la jurisdicción de San Pedro Mixtepec, que pertenece al distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Soldados del 6º Batallón de Infantería de la 44 Zona Militar detectaron el espacio donde se fabricaban drogas sintéticas. En el desmantelamiento del narcolaboratorio hallaron 24 tambos y recipientes para la elaboración, mezcla, secado y terminación de droga sintética. También decomisaron recipientes de 200, 180 y 50 litros con precursores químicos y sustancia sólida desconocida, así como dos prensas metálicas para empaquetar y tres gatos hidráulicos. No hubo detenidos. Este es el quinto laboratorio de este tipo que el Ejército Mexicano localice destruye este año en territorio oaxaqueño. Con información de MBM Televisión.